Este, pues se va bien. Ok, chicos. Entonces, así lo vamos a trabajar. Fíjense, en esta parte, la primera parte que tenemos, la flor que sale de aquí. Bueno, no es una flor, solamente son como pétalos. Vamos a hacer ocho pétalos en el centro. Estos los vamos a tallar jóvenes, quitando la cáscara, ok, para que nos dé diferentes profundidades, diferentes alturas. Y pues obviamente en vista se vea mucho mejor. Vamos a hacer este centro. Después, la parte que está sombreada, que está negrita, es la que vamos a dejar en piel, ok. Y si se dan cuenta, en esta parte se ven botones, ya los vieron. Aquí se ven botoncitos. Esa es la tercera técnica que vamos a englobar. Lo que son las hojas que vemos aquí, redonditas, esa ya es como decoración, pero volvemos a aplicar la técnica de 90 menos 45. Vale, ok. Entonces, vamos a empezar. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Hasta aquí? No, 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 no. No, no, no. Bueno. El día es más o menos esta, chicos. Les digo que me pesó cuatro kilos y medio. Está redondita. Está bonita. ¿Ok? Vamos a hacer una base. Yo la base la voy a hacer un poco pronunciada. Recuerden que es importante que la base la tengamos pues firme, pareja. Se ve bien buena también esta sandía. Bien, chicos. Entonces, está ahí nuestra sandía. La base está súper bien porque no se mueve. Entonces, vamos a empezar en la parte de arriba. Como les digo, chicos, es importante que el dibujo que yo les puse, pues lo comprendan y también vayan de la mano conmigo para que sepan en qué paso vamos. Ok, entonces, en la parte de hasta arriba, chicos, vamos a pelar la sandía. Solamente la vamos a pelar en un círculo aproximadamente como de unos cinco centímetros. Permítanme, voy por ellos. No, 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 sin embargo. Ok. Sí. Miren, voy a tomar este círculo, como les digo aproximadamente mide 4 centímetros de diámetro, ¿ok? Bien, lo voy a poner en la parte de hasta arriba, lo voy a centrar perfectamente y no voy a marcar, únicamente jóvenes lo que voy a hacer va a ser retirar la parte de la cáscara, lo estoy haciendo ahorita con un lápiz para que me guíe, pero no voy a profundizar, ¿ok? Solamente voy a tratar de quitar esta parte de la cáscara, el circulito que marqué, pero como les digo no voy a hacer ninguna marca, ¿ok? Ok, chicos, entonces estoy retirando esta parte que va a ser la de mi ojito que voy a abrir, como les digo no estoy marcando en cuchillo, únicamente estoy redondeando, tratando siempre de que me quede parejo, que no queden marcas de cuchillo, ¿ok? Ok, chicos, ahora sí, voy a tomar mi guía y voy a profundizar levemente, como les digo solo es una guía, ahí yo la veo, no marqué, bien, ¿qué voy a hacer? Voy a partir esto en círculo en ocho partes, aquí sí voy a profundizar, es importante jóvenes que esto quede súper, súper cuadrado, porque si vieron la imagen es un como tribal, digámoslo así, y éstas se caracterizan por estar siempre cuadradas, entonces tenemos que cuadrar bien para que nos quede, obviamente con la misma forma todo, bien, ahí estoy partiendo mis ocho pedazos, si ustedes no se sienten cómodos al hacer esto, y si gustan marcar primero para que pues obviamente les salga cuadrado, chicos, también está muy bien, no hay problema, bien, ya tengo mis ocho pedazos de lo que es mi pastel, ok, ahora voy a sacar una profundidad de jóvenes de 45 grados, voy a agarrar esta parte y voy a sacar hasta acá, ¿vieron? otra vez, voy a tomar mi línea y de aquí voy a sacar hacia el lado, si se dan cuenta estoy respetando el área del círculo, y lo único que hago es rebajar a 45 grados, y así lo voy a hacer con cada uno de estos pétalos, van a quedar como si fuera una escalera, aquí vamos a tener el primer relieve que vamos nosotros a formar, y que obviamente va a dar parte a que nuestra figura se vea espectacular, es necesario que encuentren ese tipo de sandías, busquen si hay, yo me tardé un poquito en encontrar, pero sí, sí encontré, como les digo, búsquenla, y voy a rebajar este último, porque me queda un poquito más grande, nada más lo voy a emparejar, bien, ahora, ya está, se ve como si fuera chicos un reguilete, espero que ahí lo puedan apreciar ustedes mejor, vale, ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar, esta parte, y aquí vamos a hacer únicamente la mitad, de un pétalo, si lo vieron, ahí se ve perfecto, la mitad, de un pétalo, ahí, el pétalo, obviamente, que esté gordito, bonito, ¿verdad? no quiero barbaridades, y siempre respetando, los bordes, del círculo, si se dan cuenta, ahí está mi círculo, entonces estoy respetando, a esa altura, aquí la van a tener, un poquito más fácil, porque bueno, ya tienen esa guía, ¿no? para que no les sea tan complicado, traten de dar círculo, que su pétalo se vea, con una curvatura bonita, y así lo van a continuar, en cada uno, de los, pétalos, aquí solamente recuerden, que estamos haciendo una cara, si se ve, si se ve, perfecto, ahí ya tenemos, la primera cara, de lo que es el pétalo, ahora lo vamos a cerrar, o sea, este pétalo, aquí viene mi otro pétalo, estamos, nada más, lo que voy a hacer, va a ser, cerrarlo, para que se vea, bueno, para que el efecto sea, como si estuviera, encimado, uno con otro, pero que cada uno, ahí está, ok, pueden ocupar, el cuchillo, que ustedes quieran, yo tengo estos cuchillos, pero bien lo pueden hacer, con un curvo, sin problema, ok, y ahí ya terminamos, esta primera parte, del tallado, lo que voy a hacer ahora, va a ser emparejarla, o sea, quitar esta parte, que tengo aquí, para que se vea, la línea, que es característica, de cada hoja, pueda esta parte, lo que voy a hacer, si no corta solamente rebajo el relieve y listo jamás forzó bien chicos aquí ya tengo todas perfectamente trazadas voy a retirar estos cortes estas rebabas porque pues se ven muy feas obviamente listo ahora una vez que tengo esta parte le estoy dando nada más un pequeño más de profundidad para que se vea bien ya que tengo esta parte chicos vamos a empezar con los círculos los círculos van a ir de punta a punta ok los círculos van a ir de punta a punta a punta a punta que van a hacer van a meter el cuchillo y van a redondear esta primera parte es importante que aquí introduzcan el cuchillo para que salga de un solo corte así si se dan cuenta estos son como hoyitos y voy a hacer esto en todos en todas las uniones de los pétalos vale aquí estoy en la profundidad a 90 45 y siempre cuidando que todo tenga la misma altura si se dan cuenta aquí ya se está viendo como más la separación de donde está la piel y donde no la hay esa era la finalidad del principio mal marcarla para que se vea esa separación y que obviamente pues con los colores que tenemos aquí me pasé un poquito pero bueno ok así tenemos el siguiente paso ok el siguiente jóvenes va a ser crear una línea dentro de esta línea del círculo para que se vea una marca diferente lo van a hacer igual tratando de tomar un poquito de piel para que se pueda ver esa esa separación así ya vieron ok y lo voy a hacer en cada uno de los pétalos tómense su tiempo para marcar mi cuchillo está entrando igual a 45 grados y aquí nada más estoy marcando vale no estoy sacando toda la profundidad primero voy a marcar y después voy a sacar profundidad ok ahora ya está cada uno de ellos ya tiene un pétalito marcado bien ahora vamos a hacer otro círculo para quitar esa profundidad y que pues obviamente nuestro nuestro lo que marcamos ahorita primero se vea si no sale rebajen el relieve y vean ya salió esta pequeña como pétalito ok voy a marcar todos de igual forma igual procurando igual procurando voy a emparejar esta no va a quedar visiblemente voy a chocar listo y así lo hago con cada uno de mis pétalos con cada uno de los pétalos así lo voy a realizar siempre cuidando que tenga esta parte de círculo cuidando también mi pétalo que tengo por arriba es importante que cuando ustedes estén tallando muevan su sandía para que esta sandía siempre tengan la misma vista porque si no la mueven se van a dar cuenta o sea va a quedar así como volando como si le estuviera dando un airecito y pues solamente eso no no queremos verdad voy emparejada nada más para que se vean simétricos lo más simétricos que se puedan para que no chocen en vista no 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 Gracias. Ok, sigo, sigo, sigo. Tengo un pequeño contratiempo, pero aquí está. Ok. Bien, ya aquí, ya este, pues realicé todas mis, mis círculos, ¿vale? Ya vieron cómo quedó. Este pequeño petalito que hicimos fue el que marcó como una, pues parte importante de lo que es la vista, porque estamos dando otra vista aquí con esto, ¿ok? Es importante, como les digo, que toda esté redondeada, que esté delgada, para que no tengamos ningún problema. Ok, ahora, la siguiente parte es, en cada uno de estos vamos a marcar una línea, ¿vale? Una línea aproximadamente de unos, de un centímetro, que esté justo en el medio, y la estoy insertando derecho, 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 ¿vale? Derecho. Lo voy a hacer con cada uno. De mis pétalos. Procurando que queden del mismo tamaño. ¿Vale? Ahora. Voy a marcar en esta parte aproximadamente medio centímetro. Si lo ven, como está aquí una línea, y después viene una línea aquí. Ok. Aquí lo que voy a hacer es sacar un pétalo. Voy a trazar la forma de mi pétalo de un lado del otro lado. Ahí está mi pétalo. ¿Si lo ven? y lo que voy a hacer aquí va a ser rebajar a 45 grados. de un lado, de este otro lado. Tengan cuidado de que no se lleven obviamente la parte del pétalo. y ahí está. Y nos va a quedar como si fuera un pétalo. ¿Ya lo vieron? Ok. Voy a repetir este proceso en cada una de los círculos que tenemos. Ok. Otra vez lo voy a explicar. Voy a formar aquí un pequeño margen. Voy a sacar mi pétalo. Lo voy a dibujar cuidando la altura, cuidando el tamaño para que todos me queden del mismo ancho. Y después a 45 grados voy a llevarlo hacia el centro. Sesgado. Voy a llevarlo hacia el centro. Es importante que se vea esta línea del medio para que tenga una vista mucho mejor. Y vamos a hacerlo obviamente las 8 veces. Es importante que sigan la guía por eso la trazamos primero para que su cuchillo siga esa guía y que no tengan problemas en que le salga después diferente. ¿Vale? ¿Vale? Aquí me apoyo con mi dedo para que no no la vuele. Se ve muy detallada esta pero una vez que ya tienen el patrón ya sin problema lo continúo. Pueden hacerlo también así como lo voy a hacer ahorita que ya lo sacan sin necesidad de marcarlo como les digo en dado caso de que ya se sientan seguros y también para pues agilizar el trabajo. Si no no hay problema primero delineen y después ya sacan la profundidad no hay ningún problema. Esto lo hago para agilizar pues el tallado. Muchas veces tenemos el tiempo contado y pues solamente necesitamos hacerlo rápido también es importante que empiecen a trabajar así ¿no? bien aquí el truco de esto nada más es profundizar bien los cortes base que es esta línea del margen y la línea que viene en medio y ya después sacan la forma de la hoja y automáticamente sale porque pues estos cortes se van a encontrar ok ahí ya tenemos la otra parte de la sandía voy a limpiar un poco el área porque ya está muy sucia y vamos a pasar a realizar los siguientes en medio de cada uno de estos vamos a trazar una línea y vamos a hacer como si fuera una gota del lado izquierdo y una gota del lado derecho así todo está entrando a 45 grados lo voy a hacer un poquito más ancha para que siga bueno para que se vea igual que el otro lado y ahí está ok y así lo vamos a hacer en cada una de las del hospital procurando que queden del mismo tamaño procurando que estén igualmente de anchas de largo y siempre muevan su sandía siempre apunten hacia ustedes para que se les haga más fácil para que puedan ver cuánto mide la anchura y todo esto ok bien continuamos esto ya es lo más fácil porque nada más son dos cortes que se unen entra a 45 sale a 45 del lado derecho del lado izquierdo este tipo de arreglo ustedes lo pueden poner en un buffet lo pueden poner incluso en el lobby porque es como más decoración para presentar un evento también queda muy bien como un centro de mesa es un poquito laborioso no les voy a decir que no pero en verdad van a quedar ustedes muy bien con sus invitados bien listo Ya tenemos cada uno de los petalitos, digámoslo así, que van entre cada una de las hojas. Ahora, vamos a hacer otros que están más pequeñitos entre cada uno de estos. Entre más detalles ustedes le pongan, chicos, cuando están tallando, pues solamente mucho mejor se va a ver, ¿no? Como les decía, ahorita ya estamos tallando el Skin Carving, que es esta parte, ¿no? de la piel. Como les decía, entre más pongan ustedes, pues mejor se va a ver. Dejo a lucir 111 aquí y vamos a hacer uno del otro lado. Esos son como si fueran pequeñas hojitas de este lado y de este lado para que sea simétrico. Y vamos a ir por todas, arriba de cada uno de los petalos que tengo por debajo, ¿vale? Es importante que siempre sigan el patrón, que se detengan a ver sus figuras, que vean qué le hace falta. Si se ve cuadrada, si no, porque hay algún error, pues obviamente podemos mejorarlo y corregirlo, ¿no? Gracias. 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 Y así continuamos. anguar. recuerden solamente entra en un cuchillo 45 45 grados no es más podrá verse muy laborioso pero con esos movimientos de cuchillo es más que suficiente bien es importante también que los cuchillos estén muy bien afilados porque la piel a pesar de que esta sandía la piel es pues delgadita no aún así sigue estando un poco dura literal se sigue como resistiendo no entonces es importante chicos que tengan bien bien afilados cuchillos para que no pase este tipo de situación para que también los cortes se vean prolijos no se vean como si estuvieran todos mordisqueados invierten en un buen afilador porque pueden hacer bien ya que tenemos chicos todos los ojitos abiertos dentro bueno arriba de cada uno de los petalitos vamos a hacer un margen este margen jóvenes lo vamos a hacer pegadito a esta parte para que aquí ya podamos sacar lo que son nuestras este nuestras nuestras técnicas de botón ahora vamos a tener dos tipos este que va a ir pegadito y después vamos a tener uno que va a ir un poco más alargado siempre jóvenes a ras de su trabajo siempre siempre a ras de su trabajo voy a hacer un poquito más por acá vieron entonces este nuevo pegado aquí sacó una o sea o sea me voy a ir siempre nada más respetando yo que tres milímetros abajo de todo mi bufo ok voy a sacar un pequeño palito para hacer otro tipo de de relieve y así continúo a lo largo de mí como les digo siempre siguiendo su margen 3 milímetros arriba aproximadamente y continúa 2 milímetros 2 milímetros para que a la hora de sacar la profundidad no nos cueste el trabajo y no nos tengamos que regresar. Entonces profundicen. Bien. Aproximadamente medio centímetro. Y yo estoy aquí introduciendo mi cuchillo a 90 grados. Y aquí ya recorrí toda la circunferencia de mi sandía. Y sí se puede ver por aquí. ¿Vale? Ok. Ahora. En donde hicimos un palito. Que fue en estas partes. Donde está. Fíjense. Donde está nuestro pétalo. Acabó en un palito aproximadamente de 3 milímetros. Y donde está nuestra hoja. Acabó solamente en pico. Ok. Aquí. Y voy a acabar como si fuera una flechita. Y voy a hacer. Una marca. Un círculo como el que realizamos en la primera. En esta primera escultura. Y hasta aquí lo voy a dejar. Así. ¿Vale? Si se dan cuenta. Ahí. Lo voy a voltear. Estoy abriendo dos círculos. Voy a hacer esto en todos los lados. Voy a abrir un círculo primero. Voy a bajar profundidad. y voy a repetir esto. Y después nada más vuelvo a marcar. Y hasta ahí lo dejo. ¿Vale? Y voy a hacerlo. Como les digo. Donde acaba en hoja. En hoja. En pétalo. Voy a dejar aquí. Un pequeño caminito. Que aquí es donde voy a marcar yo. Mis círculos. Saco círculo. Marco para crear obviamente. La diferente profundidad. Y vuelvo a marcar otro. Para crear un poco más de vista. Y hasta ahí lo dejo. ¿Ok? Me voy al siguiente. Y así continúo con cada uno de mis palitos. Donde va esta marca. Donde va esta guía. ¿Vale? Ok. Ok. De estos van a ser igual. 8. Procuren que queden a la misma altura. Que tengan la misma forma. Y siempre girando su cuchillo. Para que tenga. Obviamente. Esta parte. Redonda. Ok. Aquí ya acabamos con el lado izquierdo. Perdón. Derecho. Y ahorita vamos a hacer lo mismo con el lado. Izquierdo. Aquí ya se ve. Bien. Ok. Ahí ya se pueden ver perfectamente. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Voy a subir mi cámara. Porque necesito acomodarme diferente. Ok. Lo voy a buscar aquí. Aquí está uno. Y acá está el otro. Si ven, me estoy cambiando como de ángulo. Para que pueda trabajar. Lo pueden hacer del mismo lado. Pero a mí siempre me gusta moverme. Para que pueda yo. Tener las mismas formas. Y que no se vea. Pues medio marciano. Digámoslo así. Ok. Continúo con cada uno. De las guías. Ok. 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 Gracias. Ok, ya estoy terminando esta parte. Y aquí voy a rebajar un relieve parejo. Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a introducir mi cuchillo a menos 45 y aquí sí voy a dejar todo esto parejo. Aquí nada más voy a sacar unos picos para separar la cáscara. Entonces con el cuchillo bastante, recuerden que ahorita vamos a sacar ya la tercera técnica, que es la técnica de botón. Entonces es necesario que tenga una buena profundidad para que no me cueste trabajo cuando saque mi profundidad. Listo, ahí están todos. Ok, entonces introduzco mi cuchillo a menos 45 y voy a retirar todo esto. Si no sale, únicamente rebajen un poco más el relieve para que salga sin problema. Así. Así tiene que salir, ¿vale? Bien, entonces vamos a trabajar un poco más para que salga así. Bien, y vamos a continuar por toda mi sandía. Si se dan cuenta mi cuchillo aquí no lo estoy sacando para que mi profundidad se vea pareja, para que no se vea pues chueca. Mande mi amor. Entonces, chicos, aquí estoy continuando por todo alrededor de mi sandía. Ahora, procurando que tenga la misma profundidad, no me muevan el cuchillo. Y aquí termino. Ok. Voy a sacarlo lentamente por si en alguno, este, pues le falta, lo pueda yo sacar y que no se lo lleve, ¿vale? Ok. Fíjense qué bonito nos está quedando esto. El suman solamente el trabajo. Relieve. Ok. 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 Háganlo lentamente. Háganlo lentamente. Háganlo lentamente. Háganlo lentamente. Háganlo lentamente. Háganlo lentamente. tan feos, vale ahí ya está saliendo como les digo si no sale no lo presionen únicamente busquen el ángulo para rebajarlo un poco más pero jamás jamás saquen así a lo bestia porque pues solamente van a lastimar su sandía y el trabajo que ya están realizando ok bien así esa profundidad es la que necesito la ven esta profundidad es la que necesito ok continuamos trabajando relieve para que se vea parejito bien que tal chicos se está pareciendo difícil así hasta aquí hablo porque no no sé si tienen dudas no perfecto no chef ninguna y por ejemplo usted que ya tiene experiencia en eso esos arreglos en como cuánto los ha vendido la verdad los puedes vender muy bien te voy a ser sincera no toda la gente pues aprecia este arte no no toda la gente a lo mejor está dispuesta a pagar una escultura así pero yo he dado esculturas hasta en tres mil cinco mil pesos y sin problema me las han comprado esto dependemos lo que están vendiendo aquí jóvenes en este tipo de arte pues es arte no es es el hacerlo es la chamba de hacerlo porque pues sinceramente no nos gastamos tanto en insumo no nos gastamos más en pues en el tiempo que nosotros estamos dedicando para pues para hacer esto ahora yo por ejemplo tengo una forma de costear esto que es que es este saco ok chicos perdón perdón entonces la forma en que yo costeo es la siguiente por ejemplo me voy a gastar una sandía un melón una papaya etc ¿no? y también le pongo precio a mi hora de trabajo por ejemplo si en esta escultura me estoy tardando una hora dos horas a lo mejor yo por hora cobro cuatrocientos pesos o quinientos ya dependiendo de la cantidad de horas que te tarde pues solamente ya es la cantidad que tú vas a cobrar ¿ok? ustedes ahorita ustedes ahorita que están empezando ya pueden empezar a hacerlo chicos ¿no? ya pueden empezar a hacerlo como les digo es importante que ustedes empiecen a practicar que empiecen a pues a regarla digámoslo así para que ustedes también vean cómo solucionamos este tipo de cosas ¿no? ok bien chicos ahora lo último que queda por hacer ya solamente es la técnica de botón yo en cada uno de estos piquitos yo en cada uno de estos piquitos voy a sacar el botoncito lo que es el ojito y aquí la técnica que ya saben ustedes menos 45 y ahí sale mi botoncito ¿ya lo vieron? yo creo que esto ya es un poco más fácil porque como les digo ustedes ya vienen pues ahora sí que manejando esta técnica ya tenemos rato con ella ¿vale? y ahora lo que yo voy a hacer es sacar mis guías voy a subir mi de este y voy a marcar mis guías ¿vale? aquí en estas guías yo voy a marcar cada uno de mis pétalos y aquí en ti Ok chicos Y aquí miren, ya estoy marcando Mi botoncito A lo mejor es un poco complicado En meter el cuchillo Pero en verdad si ustedes buscan Este ángulo chicos, yo sé que va a pasar Ahora, aquí solamente vamos a Marcar esta técnica de botón Vale, nada más Porque ahorita vamos a sacar la profundidad De diferente forma Bien Voy a tratar de subir un poquito más esto Ok, para que me puedan ver bien Voy a marcar O a ver, voy a poner Ustedes pueden apreciar Mucho mejor Y voy a marcar otro botón Y voy a sacar La profundidad Bien Chicos, vamos a hacer lo siguiente Voy a pausar el video Porque si no pesa mucho Y después me es muy difícil Subirlo Entonces voy a pausar el video Y comenzamos otro ¿Vale? Por favor, ahí la persona Que me está apoyando En esto Por favor, suerte Páusalo Hermosa Y empezamos el otro A grabar el otro Y me va a dar Gracias por ver el video